Yo soy Aoba Krague, muy bien de la escuela, una buena mujer, ¡Vamos! ¡Vamos! Es que, sí entendí la referencia. Eso es, Nyagosuke, es que, es que, ¡Mira ese potencial! Lo siento, es que... ¡Me excité! Así soy yo, un hombre de sorpresas. Sí, hay algo raro en ese sujeto. ¡Arte! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué? Señor Blaun, ¿Qué es lo que está diciendo? Eso es tan sencillo. Pero, no es una cosa, la realidad es que Akagami-kun empezó a venir aquí. ¡Ay, ahora ya entendí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames, es cierto! ¡Sí! ¡Ay! ¡Oye! ¡Qué idea tan tan estúpida! ¡Mia! ¡Ataしたちは, ¡Sinquen ni話し合ってる! ¡Aratamente! ¡Yase! ¡Ie! ¡Noroy-no-kai-jo-ho! ¡Hanashi-ai-mashó! ¡Eh! 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 ¡Tukuyo! ¡Yapari! ¡Undo! ¡Vacarimashita! ¡Dewa! ¡Myo-chou-yori! ¡Bueno! ¡Esto se pone interesante! A la mañana siguiente, ¿eh? ¡Core... ...queco... ...kitsuy... ... ... ... Al escuchar algo así, hasta se te para, de verdad, no te miento. ¡Se me paró! ¡Ah! ... ...es la oportunidad que estabas esperando! Supera ese mundano deseo. ... ... ... ... ... No olvides un pequeño detalle, que es pequeñito, pequeñito, pero que es muy, muy importantito. Porque qué mujerón, qué chuletota. Eso me prende. ¿Por qué está la policía afuera? Sí. Espera, ¿qué? ¿Quién le explica? Dejame pensarlo. Es una posibilidad, no me lo van a negar. Yo solo digo, ¿eh? Disculpen, debo visitar el baño de hombres Es cruel, es cruel pero sabroso Kagami-kun, ¡ah! Ahora, para todos los tiempos, ¿eh? Ahora, ¿por qué es el tachán? Bueno, si tú lo dices Pero... ¿por qué es el tachán? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿No es así que me la da? ¡Wow! ¡Qué imaginación la que tiene este chico! Ahora te jodes Amigo mío Que gracioso Que es ese güey Denle un Oscar Y si se puede Un Elliot Y ese perro Cula Perdonen No sé qué me pasó Debo mantenerme sereno Para no caer en la locura ¿Sugio? ¿Y eso es lo que está pasando? ¿Tú también ¿Sugio? 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 Esa oferta Solo un demente La rechazaría No lo sé Es ilegal Y yo Es chiste ¡Hagámoslo! 12 segundos después ¿Tera en la casa? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así es, sin duda. ¡No, no! ¡Déjame conmigo, mamá! Señor, qué suerte tienen algunos. Unos momentos después… ¡Yuzuki-san! ¡Pueden a ir también! ¡Uf! ¡Me estoy esperando! ¡Yuzuki-san! ¡Ayuda no lo sabe aún! ¡Ah! ¡Pero va a ser mi esposa! ¡Y unido de que te va a fight! ¿Quién decía que te va a tragar? Si, si, ¿por qué no? ¡Suscríbete al canal!